¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un acto en el cual recuperábamos una vieja fábrica textil abandonada y destruida por el neoliberalismo, transformada ahora en una universidad modelo. Cuando desde ahí, desde la ciudad de Avellaneda, inaugurábamos una escuela en el lejano norte del Chaco. Cuando desde ahí, inaugurábamos aulas y universidades en Florencio Varela. Cuando desde ahí, hacíamos grande en la Argentina, y yo les dije que iba a venir acá a estar con ustedes, me pidió que les mandara todo su cariño y que sigamos trabajando con el país de nuestros sueños. No les voy a contar lo que significa esta ciudad, esta maravillosa ciudad para la historia argentina. Ustedes lo saben bien, pero tampoco tengo que contarles lo que esta maravillosa ciudad significa para Néstor y para Cristina. El primer decreto de Néstor Kirchner fue para arreglar la basílica. Y Cristina, permanentemente, piensa en esta ciudad y lo hace como muy bien decía Leo. Acá no se trata simplemente de hacer lindos discursos o contar bonitas ideas. Eso es muy fácil. Argentina es un país que está sobrediagnosticado. Acá tenemos especialistas en todo. Hay gente que habla, habla, habla y habla. Habla llegando a cuestiones que casi bordean o sobrepasan al ridículo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cada verano o cada invierno, 10, 15 o 20 exsecretarios de Energía que fracasaron rotundamente en la cuestión, vienen a decir que en Argentina no va a haber más gas o que no va a haber más luz. Una y otra vez se equivocan. Porque esos diagnósticos, esos pronósticos que han fracasado una y otra vez, lo que no entienden y lo que no terminan de comprender es que la transformación, esta transformación monumental que estamos viviendo los argentinos desde el año 2013 en adelante, cuando está cerca de cumplir esos 10 años, obviamente que tuvo que ver con ideas, obviamente que tuvo que ver con propuestas, pero tuvo más que nada que ver con la suerte histórica que tuvimos los argentinos, de que tuvimos a una pareja como Néstor y como Cristina que agarraron esas ideas y las transducieron en políticas públicas que transforman la realidad a favor de los que menos tienen. Siempre intentando convencernos que Argentina no tenía futuro, que Argentina era un mal país, que teníamos que ir para atrás. Y frente a eso, frente a ese serio, mediático, salvaje, canalla, que bien conoce Guado cuando ve a esos personeros en la Cámara de Diputados que se dan el lujo de hablar en las cámaras y no solo que no trabajan, sino que presentaron ni un proyecto de ley o se quedan dormidos en las sesiones y después vienen a hablarnos a nosotros de algo. ¿Vieron cómo se erocan cuando hablamos de algo para todos? ¿Cómo se ponen nerviosos? Hay fútbol para todos, hay algo de cosas para todos, hay TV para todos, hay educación para todos, asignación para todos. Les da mucha vergüenza, les da mucha rabia. ¿Saben por qué? Porque ellos no solo quieren que sea para pocos, lo que más rabia les da es ver que al de al lado, que siempre lo miró por arriba, tenga lo mismo que tiene uno. Porque no quiere igualdad, porque odian a los iguales. Y nosotros vamos por igualdad. Porque nada nos pone más contentos, como decía hoy la Presidenta, que alguien puede ir a la universidad cuando sus padres no fueron, que alguien puede tener una asignación universal, que alguien puede tener un empleo, que alguien puede desarrollarse, no van a ser iguales. Con ese convencimiento, con esa gana, con esa fuerza, les pido que trabajemos con más fuerza y con más ganas que nunca, transformemos Luján, transformemos Buenos Aires y sigamos transformando la Argentina. Con fuerza, con ganas, con historia, por los sueños, por Cristina, por retos y por todos nosotros. Muchísimas gracias. Y a trabajar con alegría, porque el destino es nuestro. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.